Hola, soy Fernando Mayen Marín, juego para el TEC Puebla de Corredor. Es mi primer año y estoy estudiando finanzas. Muy bien, listo para arrancar estas semifinales y darlo todo. Presionan solo con tres. Y viene con Mayen que se va a escapar a la cuarenta, a la treinta, a la veinte. ¡Ayúd, touchdown! Anotación del equipo poblano, le da la vuelta al partido. Bueno, el fútbol americano para mí ha sido, la verdad es que todo. Desde los ocho años, desde los seis años que practico flag, he tenido un sueño que me ha mantenido vivo. Toda mi trayectoria ha sido, toda mi vida ha sido en base a este sueño. Y pues creo que he hecho todo por ello. ¡Luz en la máxima! ¡Venga, venga, venga! Sí, pues incluye en todo. Yo creo que desde pequeños nos daban de comer bien, nos metían a... Hicimos varios deportes. Empezamos con taekwondo, luego gimnasia, hicimos poquita natación, esa no nos gustó, aunque nuestros papás hicieran eso. Y encontramos el americano. Mi papá también nos apoyó en todo este camino. Mi mamá en todo momento nos apoyaron, nos dijeron que... que pues nuestros sueños no eran imposibles y estaban ahí para ayudarnos a lograrlo. Siempre, siempre. Los equipos en los que he estado, la verdad es que me han hecho lo que soy ahorita. Pude estar en Pumas, desde Flag, luego me pasé a Cimarrones, donde me enseñaron muchas de las bases para taclear, para jugar este hermoso deporte. Luego también estuve en Gatos y finalmente Tex. Entré al Tex Ciudad de México y finalmente aquí. Me enamoré de este programa desde el... Pues la verdad... Fue algo difícil. Yo confiaba mucho en el coach Fischer. En el momento en el que él sale del Outlab, él está buscando pues a qué campus irse. Y fue padre porque me comenta que a cualquier campus que se fuera, él quería que yo me fuera. ¡Pero la línea se va a meter! ¡Touchdown! Sí, pues ha sido difícil. Es mucha constancia, entrenar todos los días, levantarse temprano, comer bien, dormirse temprano. Son pequeñas cosas que... que creemos que han sido lo detonante. Pues sí, me siento muy agradecido con mis papás, más que nada, con toda mi familia, porque ellos fueron quienes me inculcaron esta... pues esta sensación de querer... querer cumplir tu meta y no sentirte que sea imposible. Me inculcaron que, pues sí, debes tener mucha disciplina, debes ser constante en lo que quieres y poner en alto lo que ibas a hacer. Sentí una... sentí una sensación muy padre. Fue... fue contra Guadalajara. Mi primer touchdown. Otra vez a los corredores y se trata de... ya se metió, ¡sin problema! Es... es divertida, a la vez es un poco estresante, pero si se mantiene un balance, pues, o sea, tienes que... tienes que asistir a tus clases, sí o sí, no puedes ir bajo en tus materias. ¿A qué hora empieza tu día? Empieza a las 7 de la mañana, mis clases, me levanto a las 6 para bañarme, vengo a desayunar aquí a la cafetería y ya empiezo mis clases, duran 4 horas, me vengo a entrenar y en la tarde a hacer tarea, dormirse temprano y sí es como una rutina diaria que tienes que seguir, pero igual es por amor al americano, o sea, sabes que lo tienes que hacer. Que restan menos de 30 segundos, sí contando, han ni dejado de ir 20, a correr y ahora sí. Cambian un poco los nervios, te sientes... más que los nervios, te sientes ansioso de saber que estás dentro, de saber que todos te apoyan, todos te están mirando y es una experiencia increíble, yo que he estado en el campo, ves, volteas a ver y no lo puedes creer y no me imagino unos play-offs en Liga Mayor, yo no los he vivido como tal, una semifinal, viví aquí el SEM, fue increíble, la pasé excelente y así mantener esos nervios, pero tranquilo. Primera oportunidad para Puebla, ayer no a 25, después del kick-off, por tierra, se está escapando Mayer y a ver quién lo va a alcanzar, se va a ir, a la 20, 15, va a ingresar a la zona de lotación. Te había buscado el coach altamirano para estar en el TEC de Monterrey Campus Monterrey, estás tomando la decisión de estar en Puebla, pues, ¿algo en especial de enfrentar al hermano mayor de la institución? Sí, pues, respeto mucho cada campus, son un gran programa y bueno, al final eso que me comenta, pues, se tomó una decisión, más que nada, yo vi a mi hermano que se vino para acá, lo quise seguir, por cualquier cosa, sentí, sentí padre estar con él y le tengo mucho respeto a cada institución, sea Puma, sea Monterrey, sea Águilas Blancas, sea Tigres y vamos con todo, no tenemos piedad ante nadie. Celebrando con mi equipo, ganando este partido, confiando en nosotros y sentir ese ese sentimiento que sí se puede, vamos a ser campeones. a mí, a todo ese esfuerzo que he dado y a ese sueño que no lo voy a soltar por nada. Bueno, este, desde chiquito, bueno, nada, desde chiquito, hace dos, qué será, tres años, empecé a hacer TikToks, pues, por esto que, que te platico, me di cuenta que necesitaba una forma de hacerme notar, o sea, que me, que me volteara a ver la gente y llamar la atención de, pues, de aquellos espectadores de Estados Unidos. Yo empecé subiendo videos de americano, así tal cual, y, pues, desafortunadamente no, no era lo que pegaba. Entonces dije, pues, mira, voy a subir mis números, voy a hacer bailes, voy a empezar a hacer de todo para llamar esta atención y ya teniéndola, pues, empezar a subir ahora sí lo que, lo que disfruto, mi, mi sueño, lo que me apasiona y, pues, así captar estos, estos, pues, visores, estas llamadas de Estados Unidos. y, bueno, pero en la temporada, la verdad, me enfoco mucho, entonces, me intento apartar un poco de redes, sin embargo, pues, ha sido una, una parte clave para abrirme varias puertas, entonces, ahí sigo, dándole. Hola, soy Fernando Mayen Marín, sienten que yo confiaba mucho en el coach Fischer, en el momento en el que él sale del Outlab, él está buscando, pues, a qué campus irse, y fue padre, porque me comenta que a cualquier campus que se fuera, él quería que yo me fuera con él, pues, sí, me siento muy agradecido con, con mis papás, más que nada, listo para, para arrancar estas semifinales. Te sientes muy acompañado a donde vas, y yo siempre trato de, de unirme a todo. Yo, mi mamá, yo la verdad, ni sabía qué número elegir, ella también jugó todo, llevar a comer a mis gorditos, porque, pues, es parte de todos. Aquí no puedes faltar ni un día, no lo puedes ni imaginar. Sí, sí, no es algo fácil, no es algo que, que pueda hacerse de la noche a la mañana, tienes que trabajar día y noche, día y noche, tener una mentalidad increíble. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina